El foro penal venezolano, el movimiento Mundo Sin Mordaza y representantes del Colegio Nacional de Periodistas se reunieron con el embajador de Canadá en Venezuela para expresarle su preocupación ante las supuestas violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión que asegura existe en nuestro país. La preocupación por la negativa permanente de un gobierno que se niega a abrir espacios y abrir ventanas para que los venezolanos podamos informarnos de lo que deseamos informarnos y podamos escoger qué es lo que queremos saber y qué es lo que queremos decir. La representación acudió a la sede diplomática, pues ese país se pronunció ante el Consejo Permanente de la OEA por lo que consideraron violaciones reiteradas a la libertad de expresión en Venezuela.